¿Qué es exactamente, doctor, la ILA? La ILA, bueno, es una enfermedad, no es tan frecuente, más o menos se calcula que debe haber en este momento unos 3.000 casos en el país, y tiene una característica especial. Toma lo que nosotros llamamos al mismo tiempo la neurona motora central, es decir, la primera neurona, la que origina el movimiento, la que origina las sensaciones que se encuentran por lo general en el cerebro, y toma también la neurona motora periférica, que es la segunda neurona que normalmente se encuentra en la médula espinal. Es decir, es una enfermedad que combina tanto una lesión del sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Es decir, combina tanto una lesión cerebral como una lesión de los nervios periféricos. Por eso es una de las enfermedades más raras que nosotros podemos encontrar dentro de la neurología, y más frustrante también por la escasez y la imposibilidad casi de tratamiento que tiene esta enfermedad. Y menos cura, ¿no? No tiene cura. No, esta enfermedad no tiene cura. Es una enfermedad por lo general aguda, que tiene una corta sobrevida de más o menos entre 2 y 4 años, y existen casos crónicos que no son frecuentes, como casos emblemáticos crónicos tenemos el del gran astrónomo, que padeció EILA desde la juventud hasta que falleció hace muy poco tiempo. Esos casos no son los frecuentes y son los casos más raros que nosotros podemos encontrar. Doctor, ¿y el origen se sabe, se conoce? No, en realidad no se conoce, el que sí se sabe es que hay una atrofia, una muerte neuronal a nivel de la neurona que yo te decía recién. Eso, por lo tanto, provoca una, desde el punto de vista periférico, provoca una disminución del trofismo, es decir, se pierde la masa muscular porque se alteran los nervios que van a inervar esa masa muscular, se pierde la fuerza, comienzan movimientos que se llaman fasciculaciones y suele atacar de diferentes maneras. Puede comenzar, que es lo más frecuente, en miembros superiores, especialmente a nivel de las manos, y luego va comprometiendo otras zonas. Después existe una variante, que es la de Marí Patricios, que toma primero las piernas. Y por último, la vulvar, donde comienza con los músculos de los pares craneales, especialmente aquellos que manejan el lenguaje, la movilización de la lengua y la dilución. No afecta lo que es la parte cognitiva, por lo tanto, el paciente se encuentra permanentemente lucido y bajo control de todo lo que le está pasando, o sea que en ningún momento pierde la conciencia o pierde las actividades cognitivas básicas. Y eso debe ser lo más terrible, ¿no? Dentro de las enfermedades neurológicas, que el paciente mantenga la conciencia de lo que le está pasando, de sus limitaciones a Bullrich muchas veces se lo ha visto emocionarse, casi con cierta impotencia a la hora de comunicarse, ¿no? Porque seguramente él se da cuenta de lo que le está pasando. En realidad, sí, quizás para nosotros, para todo el mundo, lo difícil es tener una enfermedad crónica irreversible, que uno sabe que a la larga es mortal, y estar consciente permanentemente de todo eso, conocer, saber, porque lo lee, porque se le informa, cuál va a ser su futuro, y tanto para el paciente como para la familia y como para el entorno, se transforma eso en, digamos, en un sufrimiento prolongado en el tiempo, lo cual es bastante lamentable, exactamente. Yo recuerdo que Martín Carrizo, que es músico, era músico, el hermano de Caramelito Carrizo, en algún momento dijo que sentía, que también tenía ahí el aclaro, sentía como que un elefante se le paraba sobre la cabeza. O sea, también sufren dolor. Sí, exactamente, porque no te imaginás, un paciente que de a poco a poco pierde la movilidad, ese paciente comienza a tener dolores generalizados, primero por mantener siempre una misma postura, aunque uno no cambie de postura. Un paciente que no puede darse vuelta solo en la cama, que no puede movilizar los brazos, que no puede movilizar las piernas, provoca dolores, no tanto a nivel muscular, también a nivel articular. Por lo pronto son dolores importantes. Le agregamos la pérdida de fuerza, la incapacidad para poder charlar, conversar, hablar correctamente, para poder deblutir, con lo cual se necesita siempre la asistencia, por ejemplo, de una sonda nasogástrica, o en el caso de Esteban, tiene puesto un botón gástrico para poder alimentarse, dado que es imposible la dilución, que eso le provoca lo que llamamos neumopatía por aspiración, digamos, pérdida de infecciones pulmonares, pulmonares, porque la comida en lugar de ir al esófago, va por la nariz y va a los pulmones, digamos que eso es lo más importante. Debe ser una de las patologías más difíciles para tratar, más complicadas, por la poca esperanza que produce, que tiene, por la poca expectativa, y por lo terrible esto de la conciencia, todo es terrible en todo esto, ¿no? Yo creo que es una de las enfermedades donde son muy difíciles para, por supuesto, para el paciente, en primer lugar, son muy difíciles para los familiares, para el entorno, pero también es muy difícil para el médico. El médico también sufre mucho con esto, porque el médico tiene que tener la suficiente habilidad como para primero transmitir esto a la familia, como para que la familia sepa y decida qué le va a decir al paciente o qué vamos a charlar con el paciente. Yo no soy de aquellos médicos que dicen en forma directa usted tiene tal cosa y arreglásela o vean. Yo trato de consensuar con la familia cuál va a ser el mejor método como para que el paciente se entere de lo que tiene y de cómo puede sobrellevarlo y cuál es la mejor manera. Entonces, ver también que un paciente se nos va yendo y no tenemos muchas opciones más que aliviar de los sufrimientos y tratar de hacer todo lo posible para que su calidad de vida sea la mejor también es muy traumático para nosotros. Se entiende. Lo cual, bueno, nos causa muchísima frustración. Últimamente tener cáncer también es una enfermedad que muchas veces es terminal pero estamos conociendo cada día más posibilidades de tratamiento, más posibilidades de cura, más posibilidades de llevar una vida mucho más prolongada y de mejor calidad. En este caso, en esta enfermedad, no tenemos esa posibilidad por el momento. Gracias.